Muy buenas Speedcuber, en el video de hoy vamos a ver las novedades de septiembre del 2019 Empezamos diciéndoles que nos ha llegado tres nuevos modelos de mousepads de nuestra tienda Son bien curiosos Ahí, ahora los voy a abrir para que vean que tal son Bien, ahí lo ven Esto puede servirte para que puedas mover tu mouse, usar tu mouse Y también para que puedas practicar, también sirve de mat, así que tiene dos usos, ya saben Vamos a ver el otro modelo, que es este de aquí, lo voy a sacar Es resistente, también es de buena calidad Y muy chévere el modelo Ahí ven Acá tiene un diseño de cubos Y Nuestra página web Y vamos por el siguiente producto Estos son unos pentacles Este es el fiebre de carbono y este es el stickerless Estos no son de Kiji, pero vamos a ver que tal giran Así que al no ser de Kiji, vamos a ver cuál es su giro Me parece que el pentacle gira de aquí también Para no ser de Kiji, tiene un buen giro Aparte como estos son cubos de colección No necesitan tener un buen giro Luego vamos a abrir el de fibra de carbono Y efectivamente también tiene exactamente el mismo giro No tiene un buen giro Y vamos por el siguiente producto Que es un clover En tres versiones esta oportunidad En negro, en fiebre de carbono y en stickerless Vamos a ver qué tal giran cada una de ellas Así de muy rápido Si efectivamente tienen buen giro Como los cubos característicos de Kiji Y como podrás saber, estos tres cubos giran exactamente igual Siguiente producto Este es un laberinto en 3D De Mon Fangiaoshi Vamos a hacer una revisión rápida de esto Pero vamos a brindarles también un video detallado De cómo es que funciona esto Ahí para que vean los tres modelos solamente Y los más esperados de esta fecha Son el Wheylon GTS 2 Magnético Es una nueva versión del Wheylon GTS 2 Así que será una versión mejorada Después tenemos también la OSU WR Este es sin imanes Y también tenemos su versión con imanes Así que también es muy esperado este cubo Es la última versión del 4x4 Y por último nos han llegado también los Weipo WR Sin imanes Y con imanes Y eso ha sido todo por el video de hoy Recuerden que esto ha sido una revisión rápida Más adelante vamos a hacer un video detallando cada uno de estos productos Si les ha gustado el video pueden darle like Compártanlo con sus amigos Activen la campanita Y acá les estaré dejando un par de videos Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 70 60 60 01